Los petroleros, coleros de la tabla, saben que todo está perdido. Pero en Tuluá, tienen la posibilidad de sumar puntos y salir del fondo de la tabla. Por el honor de su hinchada, este domingo, 12 de noviembre, por Tuluá. Alianza Petrolera, a las 4 y 55 pm, hora del este. Solo por nuestra tele. ¡Gracias!